Bueno, aquí AlbertX2009 y bueno, lo que estáis viendo es que finalmente me he decidido de dejar juegos de PC como Minecraft Sobre todo intentaré, ya os digo, no lo veáis seguro, ¿vale? Tengo dos episodios o uno más por subir del Survival, pero no esperéis más Estoy borrando ahora mismo todo para llevar la Cash Converts y venderla Y cuando tenga el PC intentaré que funcione bien el Minecraft, quiero que vaya a mínimo a 30 FPS Si no, pues puedo hablar con un amigo, intentaré subir un vídeo de vez en cuando, no os aseguro nada, ¿vale? Tengo que borrar otra vez el mundo de Warfare 3 Y para estos que me han estado ayudando en Xbox y jugando conmigo, muchas gracias Tenéis mi Skype en la descripción para quien quiera agregarme Y podemos seguir en contacto y bueno Portal 2, tío Estoy bastante triste Pero bueno, hace un montón de tiempo que quiero un ordenador Al fin y al cabo, y lo mejor que puedo hacer es vender esto Así que bueno, ya está, esto es el vídeo Vídeos de PC vienen pronto Terraria y Minecraft sobre todo Igual subo LOL si veo que me gusta Es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado o no la decisión que he tenido Y bueno, dejadme un comentario Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!